Ya entregando estos beneficios en donde se van a incorporar 40 estancias que ayudarán a más de 560 familias poblanas. El proyecto del gobierno de la ciudad es instalar 70 para beneficiar a más de 2.000 familias. Y hoy estamos entregando los primeros 28 cheques ya de 700 pesos al igual número de familias que tienen a sus hijos en las estancias infantiles que ya cumplen con todos los requisitos. Pero también es importante mencionar que estamos entregando el día de hoy a 38 estancias cheques por la cantidad de 7.000 pesos cada una, así como un incentivo importante del 60% de descuento para que realicen sus trámites en desarrollo urbano y protección civil y que puedan estar, por lo tanto, regularizadas. A la opinión pública, fuerte aplauso.